Vamos a ver, derivada de logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1. Vamos a ver, chica. Esto es 1 partido de x cuadrado menos 1 por la derivada de lo de dentro. Y lo de dentro es esto. ¿Cuál es la derivada de esto? Muy bien. Pues yo he puesto 2 porque te ha falido de... ¿Qué 2? He puesto 2 en vez de 2x. A, B, esta sí está bien. La derivada sería derivada del logaritmo neperiano de... Ah, que no lo has terminado. 1 partido de x por esto sin derivar menos esto sin derivar por la derivada de esto partido de esto al cuadrado. Pero aquí puedes aprovechar que tienes elevado a x aquí y elevado a x aquí. Y sacar factor común. Te queda 1 partido de x menos logaritmo neperiano de x partido elevado a x al cuadrado. 1 de x se simplifica con 1 de aquí y queda 1 partido de x menos logaritmo neperiano de x partido elevado a x. ¿Vale? Y ahora la gorda. ¿Por qué? Porque tiene 3. Tiene una dentro de otra. Aquí donde tú la ves, aquí hay 3 funciones. El logaritmo neperiano, la raíz y 1 menos x. Y una cosa que te tienes que saber, by heart, es que la derivada de raíz de x es 1 partido 2 raíz de x. ¿Vale? Eso te lo tienes que saber de memoria. ¿Sabes de dónde sale? No, no lo sabes. La derivada de esto es, como es una potencia, sería 1 medio por x elevado a 1 medio menos 1. Y 1 medio menos 1 es menos 1 medio. El menos hace que esté en el denominador y luego tengo raíz de x. ¿Vale? La derivada de esto es 1 partido raíz de 1 menos x por el logaritmo neperiano. Luego, la derivada de raíz de 1 menos x es 1 partido 2 raíz de 1 menos x. Y luego la derivada de 1 menos x es menos 1. Tres funciones. Derivadas. Primero el logaritmo neperiano, que es la externa. Luego la raíz. Y luego 1 menos x. Primero el logaritmo no. Gracias.